Esta Navidad, vaya cruz, la distribución ya la sabes tú Solo 10 personas, senta a Ica, cada una en un rincón Y si alguno estornuda, hacemos una sustitución Tito Paco pa' tu casa, Tito Manolo, calienta que sale Esta Navidad, vaya cruz, no puedes cantar ni de sin ni mu Villancicos fuera, no se te ocurra cantar ni una canción Más parados que el peluquero de Fernando Simón No está pasando hambre Y ahora vamos a ver, fíjate tú, que vamos a comer, que de menú Hay que cambiar todas las recetas, lo han dicho los que gobiernan Ahora el pavo va relleno de vacunas de Moderna Vaya Navidad Con la vacuna de Moderna, Tordia tirando de la cisterna